Dusselia Echevarría se encuentra alejada de la televisión desde que fue eliminada de Esto es guerra, y salió de la conducción de Panamericana Televisión. Sin embargo, este martes, 23 de julio, estuvo en el podcast de Carlos Orozco, OUKE, donde habló acerca de su incursión dentro de los reality de televisión. Cuando se encontraba hablando sobre el drástico cambio de tubo su voz a raíz de los anabólicos que consumió cuando era muy joven, la esmodelo recordó que le hacían bullying por esta característica que tenía, especialmente sus compañeros del extinto reality de ATV. Algo totalmente diferente vivió cuando ingresó a Esto es guerra, donde le contó al productor general, Peter Fajardo, lo que vivió en su anterior trabajo. Él, en lugar de burlarse de su voz, le dijo que iban a aprovechar su ronquera para hacer show dentro del programa. Cuando entré a Combate, los chicos sí me hacían bullying. Era una época que me costaba y no superaba mucho. Cuando ingresé a Esto es guerra, yo le cuento a Peter Fajardo lo que pasó y él me dijo, Du, tu voz es hermosa, hagamos show y aprovechemos tu voz, comentó. En otro momento, Duselia Echevarría se animó a dar su persecución sobre el fracaso que tuvo, Combate, en sus últimos años, pues para ella, la falta de orden y no tener un único líder llevó al reality a su decadencia. Algo que no sucede en Esto es guerra, y es que todos saben que Peter Fajardo es el único que manda. En Esto es guerra, me trataron mejor que en Combate, porque Combate se terminó para mí porque faltaba orden, todos querían mandar, desde los conductores hasta personas que estaban detrás. Entonces, uno llegaba a Combate, y no sabías quién tomaba la decisión, porque cualquiera te podía eliminar. En cambio en Esto es guerra, se sabe que Peter Fajardo es el que ata y desata, indicó. Ante estas declaraciones de Duselia Echevarría, muchos de los usuarios de las redes sociales señalaron que ella habló mal de Combate, y resaltó, Esto es guerra, con la intención de que vuelva a ser contratada. Esto debido a que desde hace varios meses no se la ve en ningún proyecto televisivo. ¿Por qué se pelearon Duselia Echevarría y Peter Fajardo? Duselia Echevarría acusó públicamente al productor Peter Fajardo de tratarla mal y humillarla durante una fiesta, alegando que la ficción entre ambos se debe a su breve romance con Raúl Carpena. La exmodelo relató en un programa en vivo que la actitud de su exjefe cambió después de que se conociera su cercanía con Carpena, sugiriendo que ésta podría ser la razón del supuesto maltrato. No estuvo con un novio tuyo, le preguntó Magalí Medina en una entrevista que tuvieron. Eso no lo digo yo, lo dicen mis compañeros alrededor. Cuando decido terminar con el joven, con el chico Raúl Carpena, me entero. Me llaman y me dicen, Duselia, como no te diste cuenta de toda la situación con el productor, y yo la verdad que yo no soy espía, relató la rubia. Joana San Miguel revela su futuro tras, Esto es guerra, regreso a mi pasión eterna. Hay una profunda pena y tristeza, no sé cómo voy a hacer, se me hace difícil. Es una decisión que la tomé este año, lo estuve pensando un par de meses y finalmente conversando con mi familia tomamos la decisión que era momento de hacer una para, detalló la, chata. La conductora de Esto es guerra, también compartió sus planes futuros, enfocados en su pasión por el teatro. Apartada de las cámaras y del agitado horario en Pachacamac, San Miguel tiene previsto regresar a las tablas con su unipersonal, que caen ya siéntese señora. Vuelvo a las tablas, mi pasión eterna. Sí, me voy al teatro, que es un espacio que hace tiempo no exploro como yo quiero. EG, es un programa maravilloso, pero es intenso y súper demandante. Si yo quiero hacer una temporada o una gira no podía dejar el programa, pero tengo una parte mía que le gusta el teatro, eso entre otras cosas, afirmó.